¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué significa para ustedes estar acá en el último entrenamiento de las chicas antes de los Juegos? Ahí. La capitana. La capitana de las vintage. No, la verdad que muy contentas, sabemos lo que es este momento y bueno, queríamos venir a darle un beso a las chicas y que sepan que tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza. ¿Qué dice? Es verdad. Y que vengan con la de oro. Y que vengan con la de oro. Y que Lucha se retire allá en lo más alto posible. El día de su cumple. El día de su cumple. No, igual la idea era esa, ¿no? Saludarlas, que sepan que algunas pueden ir y acompañarlas y otras desde acá vamos a estar haciendo muchísimas fuerzas, especialmente para que, bueno, para que quede un torneo sensacional. ¿Y qué sensaciones les vienen? ¿Qué recuerdos? No creo que extrañen la parte de entrenar, pero... A mí lo primero que me apareció cuando vi esto, dije la pegada de revés de Maggie, el arco. Sí, no sé si la estoy pegando. Y la mejor es caída. ¿Cómo se dice? Sí, la mejor es caída. Sí, la mejor es caída de Maggie. La dije, sí, fue lo primero que me apareció. A todas se nos ocurrió lo mismo. A mí el roligo de Mechi, no sé por qué. Pero porque lo seguís viendo hoy en día. Y el solta pelotita de Hall, con la lengua juega. O el helicóptero. No, la verdad que hoy entrábamos con Mechi, si aún parecía que nunca te había sido, pero bueno, así estamos. Acá estamos con Maripi, los niños, nosotros no los trajimos. ¿Qué tal? Otras etapas. ¿A qué viniste hoy? Contanos. Ahí, contanos. Vine a que las chicas conozcan a las nuevas leonas, que no estén siempre con las vintage. Y a desearles muchos éxitos y mandarles saludos. ¡Chau! Saludad a la cámara. ¡Feliz! Saludad a las chicas. ¡Chau! Saludad a las chicas. Saludad a las chicas.